En lo que sí todos están de acuerdo y que según las leyendas es el consenso popular es que había un terrateniente muy maludéspota que abusaba de sus trabajadores y maltrataba a todas las personas que osaran a desafiarlo. Usaba su poder para hacer lo que él quería, era el dueño del pueblo. Sin embargo, y como era de esperar, la gente no lo aguantó mucho más y en un acto de revolución y rebeldía, lo capturan, lo maniatan, lo sientan arriba de un burro y lo llevan hacia la plaza de Tierra Amarilla para horcarlo en un gran y alto árbol. La gente estaba feliz, la gente celebraba y aplaudía este acto de liberación que sin duda significaba un nuevo futuro para todos. Cuentan que, como si fuera poco, para estar bien bien seguros, al Puyay, este hombre malo y detestable, le prendieron fuego y lo quemaron. Es así como este acto popular. Algo macabro, la verdad. Se celebra hasta el día de hoy, con la misma alegría y con la misma pasión que la de ese entonces. Yo soy hijo de papás que llevan el carnaval del Puyay. Mi papá era tocar la banda del litro, mi mamá era la que arreglaba los disfraces. ¿Y cuáles son los disfraces que se han mantenido, los que no pueden cambiar, los más importantes? Los más importantes, el diablo, la viuda, el lachito, los toros, los caballos, el arriero. A ver, a ver, a ver, calma. Hay demasiado personaje dando vueltas, así que hagamos una pausita y entendamos bien la cosa. Vamos por parte. Primero está el personaje principal, que es el Puyay, el villano del cuento, al que ahorcan en la plaza y el que es parte de su propia procesión fúnebre. Después tenemos a la viuda, esta señora que triste pero feliz al mismo tiempo, lo llora y baila con varios pasos de cueca en día. Está el diablo, que busca quedarse con el alma del difunto, y está el cura, que busca bendecirla. A ver si se lo llevan a una esponjosa nube en el cielo, o si lo tiran a una llama pasada, sufre en el fondo del infierno. Los toros son en parte el alma de este cuento y van empujando a la gente hacia la plaza. Algo así como una especie de fiesta de San Fermín, pero nuestra. Se dice, de hecho, que el alma del Puyay se queda dentro de los toros. Entonces, de ahí viene la furia con la gente, por eso que la persiguen. Los caballos y su higienete tratan de evitar que el toro empista al pueblo. Son como las defensas del equipo. El borracho, uno que no falla nunca, acompaña a la procesión con un particular traguito que se prepara en basínica. Así, tal cual. Y finalmente tenemos a las locas de la cartera, que son un personaje que si bien se agregó hace poco, simboliza a mujeres que te dan las fuentes de soda y algunos burdeles que cada año salían a celebrar afuera de sus locales, pegando uno que otro carterazo al que pasara por ahí. Hoy son ellas las que le dan en gran parte la adrenalina al festival.